Muy buenas tardes amigos televidentes, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Bruselas donde vemos a la hinchada de ingresar para dar aliento a la participante Alfonsina en esta nueva instancia de lanzamiento de bala. Vemos como Alfonsina se prepara y entra en calentamiento esperando la orden para su lanzamiento. La hinchada eufórica, sus amigos, su familia esperando esta gran oportunidad en la cual ha sido preparada para ese lanzamiento y a la voz de OK. Ella se prepara y hace un espléndido lanzamiento. Con esta imagen de los hinchas aguardamos a los jueces a que tomen la medida correcta para el lanzamiento espectacular realizado por Alfonsina. 6 metros 45. Increíble Alfonsina. Vemos en la tribuna como festejan los hinchas en esta oportunidad y felicitamos a Alfonsina nuevamente. Y al ritmo de alegría, tambores y festejos nos despedimos. Hasta la próxima. Gracias Tacuavit 2020. ¡Gracias! 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 5 metros 70 Ganó Oliver Lo que pasa es que a Oliver no le da miedo pegarle a uno Muy buenas tardes para todos Otra vez estamos aquí Hoy también nos convoca a una disciplina diferente En el Tahua 2020 Hoy vamos a hacer lanzamiento de jabalina Y nos encontramos acá en la ciudad de Madrid Hoy vamos a tener jueces que van a valorar Y van a estar al pendiente de los participantes Para saber cuál es el representante de Estonia De la escuela 146 Bueno, acá estamos con los jueces Daniel y Fabricio Que nos van a contar un poquito Cómo están viviendo esta gran competencia Del Tahua 2020 Eligiendo un participante de Estonia En la escuela 146 Buenas tardes Daniel Buenas tardes Bueno, contame Cómo estás preparado para calificar a los chicos Para que clasifiquen a la competencia Representando la escuela 146 de Estonia Bueno, esta es una competencia muy importante Es la primera vez que participo Y bueno, la expectativa es muy grande Y bueno, suerte a los participantes Muy bien, eso es todo por ahora Vamos con los participantes Y acá estamos con el juez Que representa la competencia de jabalí Acá en la ciudad de Madrid Donde estamos buscando un participante Que nos represente de la escuela 146 Buenas tardes Fabricio Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, usted juez ¿Qué nos puede contar sobre esta competencia? Yo soy una persona que tengo mucha experiencia En esto de competencias Y creo, espero que sea una de las mejores Que he visto en mi vida Sin duda que sí Vamos con los chicos Ahora que nos van a representar Muchas gracias Muy bien Bueno, y ahora estamos acá Con los participantes Que están en pleno calentamiento Para la lanzada de jabalina Bueno, y acá estamos con los participantes Acá tenemos el primer participante Representando a Estonia En la escuela 146 Tiago El brazo de Lanza Silveira Kevin El brazo de Flecha Zamudio Y Bruno El brazo de Bala Meneses Bueno, y acá estamos en vivo Para la TV de Tacuavit 2020 Vamos a observar Acá tenemos la pista Donde los participantes Van a hacer su lanzamiento También observamos los jueces Que atentamente están posicionados Para ver el resultado De cada uno de ellos Vamos entonces Bueno, ahora sí Damos comienzo a la competencia Tenemos al primer participante Kevin Zamudio Pronto, listo Ya, hace su lanzamiento Bueno, hace sus ingresos A la labor de los jueces Para medir Cuánto fue El tiro de Kevin Vamos a esperar el resultado Con muchas expectativas Muy bien Y ahora tenemos Al segundo participante Bruno Meneses Va a hacer su lanzamiento A la cuenta de tres Uno, dos, tres Hace su lanzamiento Bueno, y ahora Entran los jueces A hacer su labor Van a medir Cuánto fue El lanzamiento de Bruno Ahora sí Ahora sí Estamos con el último participante Tiago Silveira Que va a hacer su mejor lanzamiento Pronto Listo Ya Hace su lanzamiento Tiago, Tiago, Tiago Bueno, y ahora sí Entran los jueces Por última vez A hacer su labor Vamos a medir Cuál fue la tirada Que hizo Tiago Silveira Ahí están los jueces Miviendo Y vamos a esperar Los resultados Y acá estamos Con los jueces Que están deliberando A ver cuál fue El ganador De esta competencia Bueno, y ahora sí Vamos a conocer Quién fue el ganador De esta competencia Que nos va a representar De la escuela 146 por Estonia Vamos a hablar Con los jueces Bueno, jueces ¿Ya tienen el resultado? Sí, ya lo tenemos Ya está decidido Muy bien Está a medida Todas las medicinas Que hicimos Y bueno Y ahora vamos a responder Con tu colega Acaba A proceder A dar los puestos Bueno, vamos con Daniel Entonces, ¿qué nos va a decir De puesto Tercer puesto, Daniel? Tercer puesto Kevin El flecha Samurio ¡Aplausos para Kevin! A Kevin Samurio Entonces Pásale a la premiación ¡Kevin Samurio! ¡Aplausos! Bueno, y ahora vamos a conocer ¿Cuál fue el segundo puesto? Daniel ¿Segundo puesto? El segundo puesto Correspondió a Bruno Elbala Meneses ¡Muy bien! Bruno Elbala Meneses La entrega de premios Ahí está la entrega de premios Por parte del juez A Bruno Meneses ¡Aplausos! Ahora sí vamos a conocer ¿Quién fue El ganador del primer puesto? Que va a ser El representante De la escuela 146 Representando a Estonia Vamos con el juez A ver qué nos dice ¿Quién fue, Daniel? El primer puesto El primer puesto Tiago El Lanza Silveira Silveira ¡Bravo! Entonces vamos a la premiación Muy bien Acá tenemos la premiación El primer puesto Y acá estamos con el festejo De nuestros competidores Bueno, muchas gracias Nos estamos despidiendo acá entonces Junto a la cámara de Martina Latilova Que nos acompañó durante todo el desafío Muchas gracias por estar con nosotros desde aquí Alexandra Ventaberri para el Mundo Tacuavip 2020 Chau, chau